para generar creatividad, para que esa espiral de creatividad siga creciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, yo siempre lo digo, como siempre el gran tirano de los medios de comunicación, es el tiempo, el tiempo que tú también requieres para poder desarrollar todas estas tecnologías. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchísimas gracias por la oportunidad, por permitirnos exponer. Somos Spiralabs y juntos en el camino empresarial en Colombia desarrollaremos soluciones con impacto en inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, nos vamos inmediatamente al Gran Salón Bolívar, porque ya empezamos con nuestro primer eje temático en el día de hoy, gobernanza. Es que ya cuando empieza la materia técnica, mi español se empeora, así que va a ser menos doloroso para todos ustedes y para mí también, si cambio al inglés. Y gracias por la traducción. Bueno, quería empezar con un breve recordatorio, y esto también ha surgido en otras oportunidades, en cuanto a la amplia gama de aplicaciones de la tecnología. Y creo que, especialmente en meses recientes, ha habido mucho interés sobre la IA de uso general. Y hay una tendencia a veces de olvidar el alcance de los distintos tipos de tecnologías, que caen bajo ese rótulo de IA. Y solamente para darles un ejemplo, para ilustrarlo, consideren que la IA tiene aplicaciones a una amplia gama de sectores, todos los sectores a lo largo y ancho de la economía, que incluye infraestructura, investigación científica, cuidados de salud, fabricación, servicios financieros, transporte. Y también incluye a las industrias creativas, por ejemplo, con IA se puede componer música, y también incluir IA en educación, cosa que ya escuchamos esta mañana. Y es tan amplia como el rango de aplicaciones. Hay un rango diverso también de riesgos. Existen riesgos en cuanto a la seguridad, ciberseguridad, discriminación, derechos relacionados con la privacidad, la vigilancia, desigualdad, y un rango mucho más amplio de temas que ya han surgido en discusiones. No voy a entrar en detalles, de sobre ninguno, pero pensé que valdría la pena comenzar con una foto de la amplitud del rango de los temas, porque yo creo que la diversidad es realmente importante cuando pensamos acerca de cómo gobernar. Y, bueno, hay argumentos posibles en cuanto a que debería ser específico en contexto. Hay que pensar sobre ciertos riesgos de manera individual, en lugar de suponer que se puede abordar todos los riesgos de una sola vez, con una intervención única. Entonces, hay un rango diverso de usos de IA, pero también un rango diverso de riesgos. Y cuando hablamos del paisaje del gobierno de IA, también nos enfrentamos a un paisaje bastante amplio. Entonces, estos son apenas algunas de las organizaciones, el tipo de iniciativas que puede que surjan cuando piensen en gobierno de IA. Y muchas de ellas ya han salido en discusiones a lo largo de los últimos dos días. Por ejemplo, hay ejemplos como el trabajo que hace la OCTE, la UNESCO, el EUA Act, la Cumbre de Seguridad, el Instituto de IAE. Entonces, parecería como que complejo, parecería como que hay muchos jugadores, como que una jungla en términos de decidir cuál iniciativa será la más importante, pero también cómo es que éstas se relacionan entre sí. Y lo que me gustaría proponer, hay una manera en sacarle sentido a ese panorama, pensando en cuatro categorías amplias de iniciativas y proyectos y organizaciones dentro de ese espacio. Y si piensan en términos de esas cuatro categorías, el panorama de pronto ya se torna más claro y menos confuso. De manera que esas cuatro categorías, brevemente, pueden ser descritas como la primera categoría que captura las iniciativas que involucran el establecimiento de principios y marcos regulatorios amplios cuando pensemos en torno a la IAE. Y el ejemplo aquí es el trabajo de la OCTE, los principios de la OCTE, pero también tenemos el trabajo de la UNESCO, las recomendaciones éticas, entre otras. La segunda categoría habla de las iniciativas de legislación y regulación, y ya escuchamos acerca de la ley de IUA. Hay otros ejemplos de la manera en que el Reino Unido aborda el tema. Ya mencionaré. Está el trabajo del Consejo de Europa, que ya se comentó, y existen otras iniciativas regulatorias en otros países. Una tercera categoría nos habla de los estándares y del aseguramiento. Ya hemos escuchado un tanto de los estándares ayer acerca del uso del IAE. Y una última categoría es aquella donde el trabajo, es el trabajo que se dedica, y es un trabajo que se denomina como que IAE de frontera. Es el trabajo que también, digamos, que abordó IAE, también la Unión Europea el año pasado, y también los institutos de seguridad sobre IAE, que están siendo abiertos en distintos países, como el Reino Unido, Estados Unidos y otros países. También traté de organizar, como ya se los dije, distinguir cómo la iniciativa puede que tenga un enfoque regional, mundial, intermedio, por ejemplo. Esa es una manera también de pensar de manera amplia sobre ese panorama. Ahora, no va a haber tiempo para, en realidad, hablar sobre todos estos elementos de manera detallada, por lo que decidí, es centrarme sobre dos de esas categorías. Ya hemos escuchado acerca de principios y marcos regulatorios, particularmente en las presentaciones de esta mañana, hablando también del trabajo de UNESCO y de la OCTE. Hemos escuchado del Instituto de Seguridad de IAE, de Justin, parte de Justin. Entonces, con el tiempo que queda, me voy a centrar sobre estas dos categorías, la regulación, legislación por una parte, y los estándares y aseguramiento por la otra. Y voy a comenzar con legislación y regulación. Me voy a centrar sobre dos ejemplos en particular, principalmente el abordaje del Reino Unido, en cuanto a lo que son regulaciones de IAE y cómo esta contrasta de manera importante con la ley de seguridad de IAE de la Unión Europea. Ahora, se puede pensar en esos dos ejemplos como una representación más amplia de dos maneras de abordar la regulación, de lo cual hablaré más tarde, pero también podemos hablar como específico y horizontal, individual por una parte, u horizontal, holístico, de la otra, por la otra. Ahora, antes de hablar en detalle sobre estos dos enfoques, voy a compartir algunas consideraciones generales. Elementos que yo creo vale la pena resaltar, ¿no? Consideraciones de antecedentes, cuando cualquiera se sienta a pensar sobre la regulación de IAE, cualquier enfoque exitoso tendrá que considerar estos hechos. El primero es un punto que ya ha sido mencionado en estas discusiones, también ayer, tiene que ver con la relación entre la regulación y la innovación. A menudo nos encontramos con tensiones o contradicciones entre la regulación por una parte y la innovación o la adopción de tecnología por la otra. Ahora, desde nuestra perspectiva, el trabajo que estamos haciendo en el Instituto Alan Turing y también el abordaje que ha optado el Reino Unido, es importante hacer hincapié que no se contradicen el uno con el otro y que la regulación puede ser una precondición importante y habilitador de una innovación exitosa. Hay dos aspectos, dos razones por eso. La primera es que los participantes de un mercado, los innovadores, a menudo tienen necesidad de tener seguridad sobre lo que esperar, ¿no? Y lo clave, y cómo se dirige la claridad en cuanto a cuál será la apariencia de un marco regulatorio tendrá que ver con cómo es que va la innovación. Y segundo, por supuesto, una razón importante, ¿no? La percepción del público, la importancia de la confianza del público y que la falta de regulación podría dificultar esa confianza entre los consumidores cuando de asegurar la confianza se trate en términos de inteligencia artificial. Ahora, una segunda consideración que es importante y que ya se mencionó esta mañana tiene que ver con que la regulación de AI no ocurre en un vacío. Es importante considerar que en cualquier país existen una gama de regulaciones que tienen implicaciones sobre AI. No es que AI está no regulado, no está regulado y que el espacio está cerrado. Y hay ejemplos. Por ejemplo, protección sobre la protección de datos, derechos humanos, igualdad. Y hay industrias altamente reguladas, como por ejemplo los servicios financieros o los servicios médicos, para los cuales existen reglas también. Como resultado, es importante aclarar cuáles son las implicaciones de las regulaciones existentes frente a la AI, en lugar de pensar cuáles serán las nuevas que hacen falta. Es importante también asegurar que cualquier regulación nueva, o específicamente hablando de AI, sea coherente y consistente con lo que ya existe en términos de leyes y regulaciones. Y una tercera consideración nos lleva de vuelta al punto sobre el que inicié, que es que las tecnologías de AI, por una parte, son omnipresentes, se vuelven omnipresentes y se vuelven parte de toda la economía. Pero que al mismo tiempo son muy específicas en contexto. Y lo tengo en mis diapositivas. El uso en la investigación médica es muy distinto al uso de la AI o del uso de una casilla en una aplicación de servicio al cliente. Esta combinación, la omnipresencia, esa idea de que la AI está presente en todos lados, hay también espacio para pensar que hay un riesgo. Bueno, ahí vemos cómo es que debemos abordar la regulación. Y el contraste entre estos dos elementos, la omnipresencia por una parte y la especificidad de contexto por la otra, creo que se refleja en el contraste entre el enfoque que el gobierno del Reino Unido ha asumido y el enfoque asumido, por ejemplo, en la ley de la Unión Europea. Y si comenzamos con el hecho de que la AI es bastante específica en contexto y que el riesgo depende del contexto, los casos de uso son altamente diversos. Entonces puede que usted se vea dirigido a un enfoque de regulación del entorno. Ahora, si usted comienza con la idea de que la AI existe en todas partes, puede que usted se vea atraído a un marco general en el sentido del enfoque. Bueno, eso sería como del lado de la ley de la Unión Europea. Entonces, para hablar de ese contraste, déjenme hablarles un poquito del Reino Unido. El Reino Unido se basa sobre un par de años de creación de política, consultas, y se basa sobre un enfoque descentralizado. Y lo que sucedió en el Reino Unido es que el gobierno publicó unos lineamientos, pero no regula. En lugar de eso, le da la responsabilidad a las agencias actuales para que interpreten esos principios y luego decidan qué otra regulación o lineamiento hará falta en su sector particular, en su dominio particular, para implementar esos principios. Por lo que la agenda regulatoria está impulsada bastante por los reguladores que ya existen en sus entornos particulares. Ahora, la ley de la Unión Europea, por supuesto, es una ley que busca abarcar todo uso de la IA y se basa sobre un gobierno central en lugar de que agencias individuales regulen, de acuerdo a principios. Ahora, en lugar de hablar en detalle sobre cuál será el mejor enfoque, yo creo que pueden ver que existe ya, que ahí hay alguna motivación en cuanto a los dos sistemas, ¿no? En realidad, todos están aprendiendo y están tratando de identificar cuál será el mejor enfoque. Y pensé compartir tres condiciones claves para el éxito. Y se trata de condiciones que puede que sean útiles cuando pensemos en cuál enfoque deberá asumir un país. La primera es evitar duplicar regulaciones existentes y mantener la coherencia tanto frente a la regulación existente, pero también la coherencia en torno a todos los elementos que tienen que ver con la regulación de la IA. La segunda tiene que ver con la efectividad. Claro, hay dos elementos en cuanto a efectividad. Vamos a querer asegurarnos de que no existan riesgos que no sean develados. Si hay riesgos significativos, hay que asegurarnos que abordemos esos riesgos con la regulación. Y puede que ustedes crean que un abordaje comprensivo tenga más ventaja, ¿no? Porque no va a dejar riesgo por fuera. Pero al mismo tiempo, también es importante asegurarnos de que cualquier medida que se instituya sean efectivas en abordar ese riesgo en particular. Y como los riesgos a menudo dependen del contexto, no es obvio que un marco general pueda ser efectivo al momento de abordar respuestas hacia un contexto específico. Entonces, por lo que el enfoque específico a un entorno puede que sea más efectivo. Pero también hay otra consideración importante, que es asegurarnos de que no se presente desproporción en términos de carga regulatoria. Puede que se pueda decir que lo individual tenga ventajas en ese sentido, porque realmente va a permitir más margen para hacer una evaluación mucho más específica acerca de un riesgo antes de implementar una regulación que cubra esa área en particular. Y eso concluye las consideraciones sobre las regulaciones que yo quería compartir. Y ahora voy a seguir con algunas consideraciones sobre la segunda área, que son estándares y aseguramiento. Lo primero, posiblemente valga la pena aclarar de qué estándares estamos hablando, porque la palabra estándares puede significar muchísimas cosas. Ahora, el tipo de estándares que aplican más acá, que son más pertinentes, serán aquellos que son desarrollados por una organización reconocida en ese giro. Existen tres niveles, internacional, regional y nacional. Esta diapositiva nos muestra algunas organizaciones prominentes, y también hay una importancia histórica en el que estándares. Por ejemplo, la ITU, la IEEE, la ESEA en Europa, CENELEC juega un papel importante en el desarrollo de estándares para la ley de la Unión Europea, pero luego hay otros cuerpos regionales, incluyendo en Latinoamérica y el Caribe, y luego hay cuerpos nacionales que aportan a los estándares a nivel regional e internacional. Ahora, hay una importancia, hay una importante historia en esos estándares, cuando hablamos de otras industrias, seguridad de productos, en otros entornos, por ejemplo, los estándares ISO juegan un papel muy importante, han jugado un papel importante históricamente, y sabemos que esos estándares van a jugar un papel importantísimo en el gobierno de la IA. ¿Por qué son importantes esos estándares para el gobierno de la IA? ¿Y cuáles son los beneficios cuando comparamos con otro tipo de gobierno? Hay tres puntos que vale la pena resaltar, cuatro de hecho. El primero es que los estándares pueden brindar lineamientos efectivos a nivel concreto que a veces no se observan en otras legislaciones, por lo que la regulación por necesidad sigue siendo como que abstracto. En cambio, los estándares brindan mayor detalle e instrucciones acerca de cómo proceder en cuanto a una mejor práctica dependiendo del contexto. Y a veces pueden ser una herramienta muy útil, que nos lleva al segundo punto, que es los estándares de la regulación, esa relación. El estándar puede ser una herramienta muy útil para el cumplimiento de la regulación. Pueden ayudar a una organización a entender qué deberían estar haciendo en la práctica para asegurarse de que cumplan con la regulación. Pero al mismo tiempo, el estándar juega un papel importante para asegurar prácticas reemposables en áreas donde no existe regulación. Porque estándares desarrollados como ISO y triple E son aceptados ampliamente. Pero son una herramienta poderosa para asegurar el cumplimiento de regulaciones en áreas que no estén reguladas. Eso habla en términos de habilitar terceros, habilitar certificaciones, soluciones dirigidas al mercado para demostrar que una organización ha seguido una buena práctica. Sabemos de otras áreas lo importante que son esos mecanismos. Y finalmente, y ese es el punto que ya se mencionó esta mañana, interoperabilidad internacional. Eso es una consideración clave. Y el desarrollo de estándares desarrollados a nivel internacional puede jugar un papel clave como punto de referencia, en el sentido de que la regulación, la legislación y otros marcos en otros países pueden brindar un marco conceptual, por ejemplo, y luego asegurar un denominador en común cuando se hable de enfoques y de marcos desarrollados en distintas partes del mundo. Ahora, esta diapositiva ilustra lo dinámico de ese panorama. Entonces, para la estandarización de IA ha explotado en los últimos años, ya hay más de 200 estándares centrados sobre IA publicados o que se están desarrollando. Esa cifra crece mes con mes y eso nos resalta la importancia del tema de la estandarización y la importancia de pensar sobre estandarización además de la regulación, en lugar de solamente centrar sobre cómo es que la tecnología debería ser regulada. Una cosa última para terminar es compartir algunas consideraciones sobre la necesidad de la creación de capacidad, mayor cooperación internacional en IA. Los estándares juegan un papel importante por las razones que ya mencioné. Cubren mucho potencial, pero también es claro que hay la necesidad y existe el ecosistema para aumentar la concientización en cuanto a los estándares y también aumentar la participación de todos los grupos interesados o stakeholders en el desarrollo de estándares. Desde la perspectiva internacional, también es importante asegurar que todos los países contribuyan activamente al desarrollo de estándares en lugar de ser testigos pasivos. No, es interesante. Hay puntos interesantes de este grupo y también discusiones en torno a la colaboración internacional en cuanto al gobierno. de IA, cómo asegurarnos que todos los países de manera activa contribuyan al desarrollo de los estándares. Y ahí lo dejaré. Solo quiero decirles que para cualquiera que esté interesado en este tema, tenemos una iniciativa en el Reino Unido que se llama el IA Standard Hub, que se centra mucho sobre la colaboración de estándares. Vamos a tener una conferencia internacional en marzo y ya les compartiré más información y también más información en nuestro website. Pueden conseguir mucha más información acerca del tema que nos reúne aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es entonces la intervención técnica. Vienen dos intervenciones ministeriales para dar paso a la mesa redonda. Le llamamos a nuestra tarima de la cumbre Aninoshka Dante. Ella es gerente de la división de datos de la agencia.